Este prisionero chocó con el recluso más grande de la cárcel, así que el gigante lo levantó de su calva y lo lanzó a 500 metros por hora. El prisionero pensó que todo había terminado, pero el gigante se preparó para golpearlo hasta que, de repente, una chinche se posó en su mano y se enamoró del gigante. Sin embargo, al gigante le daba miedo la chinche, así que cayó inconsciente y todos se reunieron a su alrededor. El hombre, pensando rápido, ahuyentó al resto para proclamarse el nuevo rey de la prisión. Sin embargo, cuando el gigante lo volvió a ver, observó que no estaba la chinche por ningún lado, así que intentó vengarse. No obstante, la chinche apareció en la calva del hombre dejándolo inconsciente. Luego el tipo se subió sobre él, sacó la chinche e hizo que lo besara. Resulta que esto enfureció al gigante de tal manera que destrozó todas las paredes, ya que este era parte del plan para escapar de la prisión. Luego...